Mi verdad está en tus ojos y en tus manos Mi verdad está en tu risa y en tus labios Todo lo que te rodea a mí me lleva al paraíso Eres como la marea, yo por tu culpa quiero ir Mi verdad tiene tu nombre y tu apellido Mi verdad está en tu norte, es mi destino Tu amor de la vida me sorprende como una lluvia de gran sol Y la calma cuando llega me termina de estar conmigo Tu amor es mi verdad, mi juramento Sabía que el dulce me rejode todo el cual Número 827 Passado Blan